Aleluya Era uno de los doce que siguió a Jesús el nazareno a predicar Y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan Pero un día la traición entró a su alma, el amor al dinero lo cegó Y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó Judas, no tiene precio tu traición Ciego, que no conoces el amor y la verdad Y entonces, ¿qué costará tu proceder? Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó Es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, el estemplo del Espíritu de Dios Y si diera mi riqueza y mis haciendas, y muriera el hoguera del dolor Estas cosas no me sirven para nada, no soy nada si en mi alma no hay amor Judas, no tiene precio tu traición Ciego, que no conoces el amor y la verdad Ciego, que no conoces el amor y la verdad Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó Santo Santo Era uno de los doce que siguió a Jesús el Nazareno a predicar Y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan Pero un día la traición entró a su alma, el amor al dinero lo cegó Y por unas monedas miserables, al maestro con un beso entregó Judas, no tiene precio tu traición Ciego, que no conoces el amor y la verdad Ciento, te costará tu proceder Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó Cien la imagen de Cristo y mi fratel Cien la gracia, cien el amor de Jesús Dio mi guardero adecuado I dejo mi guardero de noon farri del male Lluye tempio Del espíritu de Dios Y si diera mi riqueza en mis haciendas Y muriera el hoguera del dolor Estas cosas no me sirven para nada No soy nada si en mi alma no hay amor Puras, no tiene precio tu traición Ciego Ciego